Continuamos en este laberinto Ya no se que hacer No hay un mapa en este maldito juego No me interesa ganarte Gordo imbécil Como una mierda Bien Ya faltan 5 niveles mas Y hola Gerados Y verdad Magikarp ha aprendido placaje Concha No Lucha No No Ok Ok Ahora donde voy ¿Tienes una Pokédex? Yo también Quiero una Yo también quiero una A luchar contra el imbécil de Julián No No A luchar contra el imbécil de Julián No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Otro Slowpoke? ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, planta es efectiva Ay, pero Pichotto está bajísimo ¿Voy a salir vivo de este túnel? Me pregunto ¿Voy a salir vivo? ¿Voy a salir vivo de este túnel? 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 Obviamente que no me ando con tonterías Que asco, que asco Ay, no se ni, a donde mierda estoy yendo, carajo Ay, que suya Ay, por la puta de su madre Oh ¿Puedo oír? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un imbécil, soy un imbécil, soy un imbécil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo vamos? 16 minutos, 4 minutos más. Oh yeah. ¡Encontré la salida! Es un orgasmo. Encontré la salida. ¿Es en serio? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Ay, vete a la mierda. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Gracias por ver el video. ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Viste esto? Bien. Largo de aquí, perra. Ay, no me joda. Por fin. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Por fin, por fin. Ay, esta canción es fea. Mira. Miren, miren como estaban mis pokémones. Gracias. Hasta las huevas. Gracias. Miren. Ay, que... Tranquilidad. Y esta es la última batalla. A ver, que dice. Que van. Ay, que sueño. Ya. 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 Bien. Eles. Ya. Ay, que eso. Get away. Y. A ver. Ya. Ya. Vamos allá. Mentalidad. Estoy muchísimo de lo que sea. Ahora. Muchas gracias por ver, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y todo eso. Gracias.